Vendo por, te presenta el curso de HotSuite HotSuite, en esta ocasión veremos HotSuite Bueno, inicialmente podéis registraros hoy, es gratis, como cuenta, pero bueno, vamos a ver que es lo que es gratis, vamos a pulsar planes y precios y dentro de planes y precios veremos que lo que incluye gratuitamente vale, que es un perfil social básico, informes analíticos mejorados básicos miembros de equipo ninguno, vale, y bueno, dos RSS con lo cual, pues bueno, ya sabéis, como verá, que tienes hasta tres perfiles sociales si no lo recordar o, claro, no se ve ahora mismo, pero bueno y luego tenéis la versión Pro y la versión Enterprise, por si requiere de un nivel más avanzado o tenéis una empresa que requiere de una monitorización continua en las redes sociales porque esta herramienta es para monitorizar lo que dicen de ti en las redes sociales y al mismo tiempo gestionarlas y responder de una manera ágil y rápida y sin tener que estar manejando varios perfiles en distintas páginas y no todo combinado en la misma bueno, una vez dicho esto, le damos al botón de gratis y en el plan free, vale, teníamos que poner el correo electrónico con el plan gratuito, Hootsuite recibe cinco redes sociales programación de mensajes, búsqueda de Facebook y Twitter directorio de apps, borradores de mensajes y informes rápidos podéis ingresar rápidamente a partir de una OpenID o bueno, el Mixi, MyOpenID, Yahoo, Google nosotros vamos a hacerlo a través del plan clásico y el plan clásico es info barcelona, bueno, arroba gmail.com barcelona living y la contraseña que cuanto más largo mejor para vuestra seguridad y bueno, y abajo pues pone me gustaría recibir el boletín de noticias de Hootsuite nosotros inicialmente lo desactivamos para que no llegue el mínimo de mensajes y cuando le des a crear mi cuenta ya está saltando las condiciones de uso una de revisado, le damos a crear mi cuenta y le damos a botón de crear mi cuenta ya habremos entrado prácticamente ahora nos dice el siguiente paso el siguiente paso es conectar tus redes sociales Hootsuite ahorra el tiempo a monologizar y analizar y publicar mensajes en múltiples redes sociales desde un panel de control fácil de usar conecta tus redes sociales ahora ¿vale? si no las conectas, no te deja continuar aquí está claro, ¿no? con lo cual ya habíamos hecho los cursos anteriores ya no hemos hablado de alta en las redes vamos a conectarlas no es necesario que las conectes todas pero si, bueno, ya que estás conectarlas todas si es posible bueno, inicialmente pasamos a la versión de Hootsuite utilizamos Hootsuite, perdón, en Twitter y una vez le damos a actualizar pues nos dice ya que ¿autizas el Hootsuite para utilizar tu cuenta? ay, disculpad que no he introducido mal el usuario hay que fijarse bien introducir bien el usuario de Twitter que tengáis recordad que a veces de tanto introducir el correo electrónico se nos olvida que hemos utilizado otro usuario y en el caso de Twitter es Barcelona Living Barcelona Living ese es nuestro usuario de Twitter ¿vale? con lo cual porque de Barcelona ya estaba ocupado bueno, un fan del Barça inicialmente, bueno Barcelona Living ya estaría conectada a través de Twitter le daremos al Facebook aquí accederíamos a través del correo electrónico la doble alta en Facebook info barcelona arroba gmail.com y la contraseña que ya está en el Facebook una vez le damos al botón de que ahora os lo voy a subir para que podáis visualizarlo una vez le damos al botón de entrar y una vez le damos al botón de entrar pues ya cogerá y directamente le dirá los permisos diferentes ¿no? HotSuite recibirá la siguiente información de tu perfil bla 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 leerla si queréis aunque si queréis utilizar el servicio HotSuite es lo que tenemos le damos a aceptar y una vez le damos a aceptar nos dice bueno ahora nos dice ¿quiere publicar en forma pública? claro porque claro vas a gestionar tu perfil de Facebook a través de HotSuite con lo cual necesita tener muchos atributos muchos permisos porque HotSuite va a ser la herramienta donde trabajes para trabajar en Facebook Linkedin bueno una vez ya ha creado están importando a través de Facebook una vez ha importado con nosotros tenemos poquitos contactos una vez ha importado lo que hayamos publicado pues ya nos dice perfecto ya está conectado pasamos a Linkedin entonces pasamos a conectar Linkedin también de una manera fácil y sencilla ¿vale? ya te dice lo que vas a acceder o que vas a poder hacer a través de HotSuite a través de Linkedin le introducimos el correo electrónico dado de alta en Linkedin en la contraseña de Linkedin y permitir acceso ¿vale? una vez le vamos a permitir acceso pues ya directamente ya está importando importando from Linkedin importará lo que tengas allí los mensajes etcétera venga y ya estará conectado Google Page lo mismo el perfil de Google el perfil de Google Page no es lo mismo que el correo electrónico ¿vale? pero bueno inicialmente te dice el de alguna manera parece que lo acepte le vamos a dar aceptar aunque como aún no hemos creado la página en Google Plus el mensaje es que tienes que crear una página en Google Plus ¿vale? esto ya es un curso avanzado de crear tu página en Google Plus inicialmente cancelamos y pasamos a ForSquare ForSquare también incorporamos ForSquare en el cual pues introducimos el mail o el número de teléfono que hayamos dado de alta en ForSquare y la contraseña de ForSquare ¿vale? con lo cual nos ha introducido el usuario o el teléfono y la contraseña iniciaremos también le damos al botón de iniciar sesión y autorizar para que HotSquare también pueda manejar ForSquare una vez hecho esto ya está conectada a las cuatro redes Google Play como os he dicho antes si no tenéis el tema de crear la página no va a entrar con lo cual sería recomendable que pusierais a crear la página en Google Plus ¿vale? pues darle a crear una página en Google Plus aquí ya pasaría a crear la página lo pasaría más salido en francés bueno lo tengo ahora en contra de francés le doy crear una página con lo cual bueno inicialmente pues ya pasaríamos aquí a producir tu marca para que lo quieres para una empresa para una marca para etcétera ¿vale? nosotros inicialmente esto es simplemente para lo que os lo hicéis ya os comento que el perfil de Google Plus ya es un curso más avanzado con lo cual nosotros vamos a pasar directamente a continuar con HotSuite ¿vale? inicialmente vosotros seríais un producto de una marca o algo así bueno como veis aquí está ahí esto nosotros vamos a cerrar y vamos a continuar con HotSuite HotSuite ya de alguna manera ya hemos quedado cuatro perfiles le damos a continuar entonces dice configuración de la cuenta finalizada tu registro perfecto 15 segundos tiene que estar dentro ¿vale? hoy el internet está un poco tonto bueno y una vez empieza ya a cargar el perfil ya os carga lo que es la mesa de trabajo por decirlo de alguna manera donde tenéis pues bueno tu cuenta más segura puedes hacer puedes hacer la cuenta más segura porque claro aquí está que la bonita para que se me ha ido más seguridad y bueno inicialmente ahí tenéis todos los menús que os pondrían en el lado izquierdo como veis tenéis un menú el cual bueno inicialmente podéis ir a varios sitios y la parte superior también tenéis otros menús es una mesa de trabajo realmente donde todo ocurre en el centro pero la parte superior en el lado izquierdo tenéis las herramientas tenéis opciones de privacidad para enviar mensajes a las distintas redes sociales bueno este ya sería un curso más avanzado inicialmente ya nos hemos dado de alta en HotSuite aunque bueno si veis en el lado izquierdo si dejáis un rato pues os indica aparte de un menú rápido también se os indica el menú más explicativo las columnas todo todo lo que tenéis dentro de HotSuite que no es poco es una herramienta muy completa la cual os aconsejamos que si se hace pequeña contratéis un servicio plus servicio de pago bueno una vez hecho esto o pasado de aquí pues bueno vamos a lo que es la información de la cuenta veréis que aquí tenéis la vía de descripción el nombre de la empresa el cargo la cuenta de Twitter el Facebook etc vale pero de alguna manera para que la gente también bueno para la información de tu perfil dentro de HotSuite las preferencias y todo lo demás que podéis cambiar en cualquier momento y luego en la roda de ajustes también es cuenta preferencias notificaciones ahí tenéis de alguna manera rápidamente lo que es URL personalizadas vale y luego en herramientas pues también tenéis programas afiliados y en ayuda tenéis un botón de ayuda que os dice todo tipo de ayudas y el sign out está abajo abajo a la izquierda recordad siempre apretar al botón de sign out para salir de cualquier aplicación lo tenéis en la parte inferior y izquierda vale que es el botón de salir una vez de ese botón de salir pues ya ha cerrado la sesión de HotSuite y recordad que necesito las aplicaciones para iPad para iPhone y para Android hasta aquí HotSuite muchas gracias por vuestro tiempo y quedo a vuestra disposición para lo que podáis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807-46-4209 ¿de acuerdo? gracias y hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima